A mí me gusta que me traten como de amar Aunque dulce se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando se mostró ser Me gusta un caballero, si quieres tanto Que sea un buen amigo pero no es un buen amante ¿Qué importa en unos años de mares? A mí me gustan mayores, que se llaman señores De los que abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puerto pa' tu locura Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama todo lo que es locura Yo estoy a tu hijo 24-7 Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago el paquete Pero si te gustan mucho pues con otro grande A mí me gustan mayores, que se llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores Que se llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme y que me vuelva loca Lo casantón Lo casantón Lo casantón Lo casantón Lo casantón No moliviera Baby, baby, yeah